No hace falta que me quites la mirada Para que entienda Que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende? ¿Y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en el pecho Volveré a pintar de todo eso el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a defender las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Y tu fugitiva El amor del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende? ¿Por qué no nos sorprende? ¿Y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color ese cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color ese cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a defender las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño